Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin De mi alegría Yo te creía fiel Como la luna Que acudía a protegernos Cada día Yo era feliz contigo La mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu vida Hasta que desperté Mi locura Y pude comprender Que vivía un día Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Como se niega Mira mis lágrimas Solo se está por ti Yo era feliz contigo Yo, vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu vida Hasta que desperté De mi locura Y tú de comprender Que me mentías Todo se derrumbó Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Todo se derrumbó Todo se derrumbó Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mi cuerpo Como se vibra Mira mis lágrimas Como se llaman Mira mis sueños Como se llaman Y de papel Mira mis sueños Como se llaman Mira mis sueños Mira mis sueños Mira mis sueños Gracias.